¿Qué es la revolución bolivariana? Vienen atacando a la revolución bolivariana desde que nació con el comandante Chávez I, con Nicolás Maduro después. Hicieron lo imposible para derrocarlo, hicieron infinidad de intentos y golpes de Estado, todos fracasaron. Y a la vuelta de 20 años, convencidos ya de que es imposible un golpe de Estado, tradicional o no tradicional, han tomado otro camino. Y el camino es la búsqueda de una guerra civil en Venezuela. La situación debida de las mayorías está muy lejos de lo que llegó a ser en 2010, 2011, 2012, después de una década de revolución. Esto tiene distintas razones. Una de ellas, la principal, la motora, es la guerra económica. La guerra económica que se hace a través del conjunto de los poderes internacionales y la burguesía, la gran burguesía interna en Venezuela, se coludieron para frenar los instrumentos de conducción de una economía. Y el gobierno no hizo, no pudo hacer o no supo hacer todo lo necesario para salir de esa situación. Y así el país fue cayendo, fue rodando, efectivamente una inflación descontrolada, al cual el gobierno no le pudo quebrar la columna vertebral. Ahora estamos justamente en una instancia donde no queda alternativa, porque efectivamente la situación social es muy grave. Lo que yo pienso es que habría que expropiar inmediatamente a la gran banca, que es la que manipuló el dólar y abortó dos transformaciones económicas que quedaron en grado de intento, y a los medios de producción y distribución de alimentos. Eso debe ser expropiado y puesto en manos de producción y administración de los trabajadores. Esto no es para aumentar la burocracia ni para aumentar los empleados públicos, sino para cambiar la matriz de la economía y su control político. El litro de gasolina cuesta 0,00001 centavos de dólar. Con ese precio es obvio que se puede comprar muchísima gente para contrabandearlo al otro lado de la frontera, venderlo a 10.000, 100.000 veces más, simplemente pasando 10 metros y entonces hacer diferencias fabulosas con lo cual se puede corromper a mucha gente. Es un error muy grave, porque después no se puede resolver el problema del tráfico de combustible, de medicamentos, de alimentos, a través de la frontera de manera ilegal, con controles. Entonces, lo que vas haciendo es sumar gente que controla o dice controlar, que va a ser más gente que va a cobrar comisiones, coimas. Y si nosotros ponemos el precio de la gasolina como corresponde, no hay modo práctico, no hay interés económico para contrabandear gasolina a Colombia, ni ninguna otra cosa. Ahora, ponemos el precio que corresponde a la principal de todas las mercancías, la fuerza de trabajo humano, claro. Eso es lo que debe resolverse, no poner controles a los precios de tal o cual mercancía. Eso puede ser una solución temporaria, pasajera, pero no es una solución económica. No se puede sostener una economía sobre la base de inspectores de precios en las calles. Esa gente está lanzada a una vorágine de corrupción.